El delantero uruguayo Lucas Rodríguez, llega procedente del Montevideo City, ha sido anunciado como refuerzo de los rojinegros del Atlas para el clausura 2022, así lo anunció el club. El Charrua se suma a las filas del equipo campeón junto a Emanuel Aguilera, los dos refuerzos en las posiciones que solicitó el director técnico Diego Coca, y es que la salida de Jesús Angulo a los Tigres y la falta de un delantero que haga competencia con Julio Furch y Julián Quiñones era prioridad para un mejor funcionamiento del monarca de el fútbol mexicano.